En sesión ordinaria del Consejo Interinstitucional para la Salvaguarda, Protección y Conservación del Conjunto Convento Alfranciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, la Secretaría de Educación Pública del Estado presentó los avances y organización para el diseño y elaboración del libro de texto gratuito de cuarto grado de primaria para escuelas públicas y particulares. En la Sala Mayor del Antiguo Hospital de la Encarnación del Conjunto Convento Alfranciscano, el titular de la CEPE, Homero Meneses Hernández, analizó la estrategia para incorporar en los aprendizajes de las niñas y niños la protección y fomento del patrimonio cultural de Tlaxcala. La atención al patrimonio cultural de nuestro Estado es también un elemento de progresión de los derechos humanos y por tanto debe ser protegido desde la infancia, para que sean esas infancias quienes vayan construyendo su identidad a partir de los elementos de los patrimonios culturales, materiales e inmateriales y es muy importante para nosotros que este libro de texto como herramienta, como un eje fundamental se puedan concurrir distintas reflexiones de expertos, pero desde una perspectiva pedagógica accesible para los niños y las niñas en este grado escolar. Meneses Hernández afirmó que el Gobierno del Estado busca generar el aprendizaje sobre la protección del patrimonio cultural de Tlaxcala a partir del próximo ciclo escolar para fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad y desarrollar capacidades orientadas al cuidado y preservación del patrimonio cultural dentro de los campos formativos del Plan y Programas de Estudios 2022. El aprendizaje sobre la protección del patrimonio cultural de Tlaxcala a partir del ciclo escolar 23-24 será una de las cuestiones que se promuevan, fortalecer el sentido de pertenencia en la comunidad y desarrollar capacidades orientadas al cuidado y preservación del patrimonio cultural para el fomento del bienestar común dentro de los campos formativos del Plan y Programas de Estudios 2022. Reveló que la ruta de trabajo con la Dirección General de Materiales Educativos y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos contempla el Plan de Obra y el Editorial, la dosificación de contenidos que consiste en cómo se abordará en el marco teórico basado en los saberes pedagógicos, culturales, de valores transversales y la estructura curricular en el marco de la nueva Escuela Mexicana. Será del 28 de noviembre al 2 de diciembre cuando se lleva a cabo la Semana de Formación por parte de la Dirección General de Materiales Educativos, en la que se analizará la estrategia de formación a los innovadores, luego se realizará la evaluación de los materiales y enseguida se hará el diseño editorial para finalmente realizar la producción y distribución del libro a la comunidad escolar. Cabe resaltar que con estas acciones serán beneficiados 26.932 alumnas y alumnos de Educación Primaria de CEPE, USET y Primaria Indígena. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.